El mundo se pinta de todos colores y el que lo pinta es nuestro señor Las flores, las nubes y las mariposas el señor las pinta de todo color Pinta el arco iris, la risa y los sueños, las piedras del monte y los peces del mar Y a los pajaritos que surcan el cielo les pinta la música para cantar Y cuando los niños venimos al mundo de hermosos colores nos pinta el señor Y así para siempre seremos hermanos porque nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos, somos los colores de nuestro señor Así para siempre seremos hermanos porque nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos, somos los colores de nuestro señor De todos los colores pinta el señor Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Te veré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado amigos en la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a mi madre querida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a mi madre querida Si me ha dado muchas alegrías Si me ha dado muchas alegrías Si me ha dado muchas alegrías Esa vez que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor Cómo no, cómo no creer en Dios Si están las viñas y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Si lo llevo en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de mi madre Cómo no creer en Dios Es bueno, es bueno creer en Dios Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Cómo no, cómo no El amor que mueve mi espíritu Cómo no creer en Dios El mundo la cruz por mí Y me salvó Cómo no creer en Dios Sin importar lo que pase No dejes de creer en Dios La gloria de Dios Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que pulso en mi alma Me llevo hasta ahí La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y él sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios El mundo te va Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios El descanso El descanso para mis pies Y a quien quiera venir Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En el descanso La gloria de Dios La gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria lejos tendrás bendición y abundante par Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Yo te llevo desde niña muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado el regalo de la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la belleza y la alegría Cómo no creer en Dios Si lo siento en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en las tiernas cariño por la calle O en las tiernas caricias de mi madre Cómo no Cómo no creer en Dios Si está en la viña y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Si me ha dado la certeza y la dicha De saber que hay un mañana cada día Por la fe, la esperanza y el amor Cómo no Cómo no creer en Dios Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama Con su tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que te ama 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 Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama 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 Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Vengan todos a bailar, que los que son como niños entran al reino de los cielos. ¿Están listos para ese baile? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! El que no recibe el reino de Dios, como un niño no entrará en él. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. El que no recibe el reino de Dios, como un niño no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios, como un niño no entrará en él. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando. Pero aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Dios, sin mal, abre el corazón y comienza a cantar. Que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar. Trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra. Todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios. Y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar. Trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que cantan por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo para que escriba versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y llenen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y llenen al sol En ellos está la verdad Que unan sus voces y llenen al sol Que unan sus voces y llenen al sol Y yo para que no me apague en el sol Y yo para que no me apague en el sol Soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubran Un desamparado hoy se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer Un hambriento y tiene que comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Y no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿Por qué la norma sea el amor? Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos protege de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hey, este es donde estés Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas sin miedo y la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino A mí, a mí, a qué tan inquieto Te pido a mí, a mí, y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuestas por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo, tú estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros En juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Y que si me caigo, tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin deposo Sé que aunque esté en un hueco No estoy solo Sé que aunque esté en un hueco No estoy solo A mí, a mí, a qué tan inquieto Te pido a mí, a mí, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Déjame amar llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A qué le temo si cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Déjame vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A qué le temo si cuidas de mí Cuida de mí, cuida de mí Déjame amar llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A qué le temo si cuidas de mí Cuida de mí, cuida de mí Dejo mi vida y lleno de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquétame que tú te pido Amén, amén Y quítame, quítame, quítame tú Amén, amén Aquétame que tú te pido Amén, amén Y quítame el dolor Ay, llévame a mí de la mano Oh, no, 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 no Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión 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 Navidad Con tus sueños a volar Que me apaz Brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Para la libertad Hay una sonrisa Amor Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón El amor Ilusión Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Siempre a paz Brinda amor Que el mundo entero pide más Más allá del rencor Llegando en el cielo, brilla en la luz del mar, que implora cada corazón Y en tu cielo, la vida, en tus sueños adornan, siempre a paz Llegando en el cielo, brilla en la luz del mar, que implora cada día Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Las horas que pasan, las horas del día Si tú estás conmigo, serán de alegría Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Hasta que me pongas en paz y armonía Con todos los santos, Jesús, José y María Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día No me dejes solo, sin todo mi día Sin ti soy chiquito y me perdería No me desampares, ni de noche, ni de noche Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Yo he visto un dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntar ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo habrá para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Y nunca me has dejado Tante forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo es atrás Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo es atrás Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh 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 Ave María Grazia plena Por ti hoy celebro mi plegaria Por ti mi canto es una oración No negar que eres mi alma y mi luz Calmas tú mi dolor Perdido el alma mío se postra a ti Pleno de amor se postra a tus pies Te invoco aquí a tiendas tú mis plegarias Mi sueño con tu remanso de paz Ave María Ave María Grazia plena Por ti hoy celebro mi plegaria No negar que eres mi alma y mi luz Calmas tú mi dolor Perdido el alma mío se postra a ti Pleno de amor se postra a tus pies Te invoco aquí a tiendas tú mis plegarias Mi sueño con tu remanso de paz Ave María Amiguitos Amiguitos Vamos a aprender las vocales ¡Genial! Ven a cantar Comencemos con la A Comencemos con la A Comencemos con la A Una a la vez Y es el turno de la E Voy a escribir Una frase con la I Llegó la O Bailarás con el E Y con la U Conocemos a Jesús ¡Genial! ¡A Jesús! ¡Genial! ¡Di Jesús! ¡Sí! Las manos arriba Y da una vueltecita Saltando, saltando Y ahora con las palmitas Las manos arriba Y da una vueltecita Saltando, saltando Y ahora con las palmitas Ven a cantar Comencemos con la A ¡Gracias! Una a la vez Y es el turno de la E ¡A tu fe! Voy a escribir Una frase con la I ¡Soy feliz! Llegó la O Bailarás con el león ¡Con el león! Y con la U Conocemos a Jesús ¡A Jesús! ¡Genial! ¡Di Jesús! ¡Sí! ¡A E I O U! A E I O U A E I O U A E I O U Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Tentarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quedar que se pueda, sacar los miedos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Con el corazón Con Toti vamos a orar Juntos vamos a aprender Oremos por las familias del mundo Que Dios las pueda proteger Dile a papá y a mamá Que la fuerza del amor Llega como una paloma del cielo Cargada de gran bendición ¡Sí! Hoy es un día especial Día de gran emoción Invitamos a Dios a nuestra casa Y a todos nos da de su amor Dios está siempre contigo Está escuchándote orar Cuando le pides con todas tus fuerzas De paz, Él inunda tu hogar ¡Genial! Ven, vamos a orar Repite Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Te damos gracias Por ser la luz Por ser la luz De mi hogar De mi hogar Danos tu paz Danos tu paz Danos la fuerza Danos la fuerza Te amamos Te amamos Y en el nombre de Jesús ¡Amén! Yo te llevo desde niña muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado el regalo de la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la belleza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en las tiernas caricias de mi madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en la viña y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la certeza y la dicha De saber que hay mañana cada día Por la fe, la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? Te pido la paz Para mi país Te pido perdón Por mi país Ahora me humilla Y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor? Si no a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad Oh, Jesucristo Oh, Jesucristo Te pido la paz Para mi país Te pido perdón 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 Por mi país Ahora me humilla Ahora me humilla Y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor? A quién iré el Señor Si no a ti Si no a ti Te pido la paz Te pido la paz Si no a ti Si no a ti Bendice nuestro país Y trae tu paz A cada rincón de nuestra nación A quién iré el Señor ¿A quién iré? Si no a ti Si no a ti ¿A quién iré? Si no a ti? Si no a ti Trae tu paz A nuestra nación A nuestra nación Trae tu paz Trae tu paz Te pido la paz Para mi país Te pido perdón 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 Por mi país Ahora me humilla Y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor? Si no a ti Te pido la paz Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón 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 Por mi ciudad Ahora me humilla Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor? ¿A quién iré el Señor? Si no a ti A ti A ti A ti Solo tú Nos das Nos das Paz Nos das El cielo El cielo se ve azul Comienza el día Mi amado Jesús Gracias por un día más de vida La mesa está servida De pan y chocolate Ya listo el desayuno Y lo vamos a comer ¡Qué rico! El cielo se ve azul El cielo se ve azul Me voy para el colegio Mi amado Jesús Él me ayuda a estudiar Pintamos una casa Con árboles y flores Pintamos un burrito ¡Ay qué lindo nos quedó! ¡Genial! El cielo se oscurece Se acaba el día Mi amado Jesús Gracias por tu compañía Saludo las estrellas Que brillan desde el cielo La noche ha llegado Vamos a descansar En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jesús Me haces dormir confiado Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña Y estar aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo me halla Y me seguirá Todo este camino ayudará A mostrar cómo es Este grito de amor Y de fe Voy a pedir Que las estrellas No paren de brillar Que los niños No dejen de sonreír Que los hombres jamás Se olviden de agradecer Se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor Un día más Te agradezco Señor Que puedo ver ¿Quién sería ¿Quién sería de mí Si la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra Te agradezco Señor También si lloro Te agradezco Señor Por entender Que todo eso me enseñe El camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que resonación Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor Por la sonrisa Te agradezco Señor Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Nuevamente agradezco, Señor Por eso digo Te agradezco, Señor Por la sonrisa Te agradezco, Señor Por el perdón Te agradezco, Señor Nuevamente agradezco, Señor No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se paciente Lleva poca carga Nada te afernes Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No hieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo se brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo al segundo Y todos los días Si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo se brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo al segundo Segundo al segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de la vida Y la voz de un ayer Digo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo se brinda Celebra la vida Celebra la vida Que nada se escucha No sé yo Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Aquí estás Te debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí Te adoraré, te adoraré Y te cantamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, los sentinelas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, los sentinelas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mi corazón Mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas, los sentinelas Mi Dios, así eres tú Y te cantamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentinelas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, haces a mí no cumplas promesas Tú sabes y me vas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tú sabes si me vas Mi Dios, así eres tú Siempre estás, siempre estás robando Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Mi Dios, así eres tú